Ahí sí, ya, excelente. Ya, partimos. Vamos a seguir entonces con la segunda patita de... ¿Les quedó alguna duda? ¿Consulta? Bueno, en este break me preguntaron de los años de los tratados de libre comercio. Entonces, con Estados Unidos comienza a regir desde el año 2004 y con China desde el año 2006. ¿Ya? Así que ahí tienen los datos exactos de los tratados de libre comercio. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver problemas asociados a los actores económicos. Vamos a entrar en lo específico respecto de la economía y respecto de quiénes son los actores que entran en juego en esta economía. Vamos a sacar esto. Ya, ahí sí. Esta clase... Vamos a... Y la clase anterior, que fue hace un segundo atrás, vimos el sistema neoliberal basado en los acuerdos bilaterales que son fundamentales en los tratados de libre comercio, los problemas asociados y exportaciones e importaciones relevantes. Preguntas esenciales de la economía. Paola, no traje un cuestionario, pero lo que tengo entendido es que ustedes tienen una plataforma donde pueden responder preguntas. Ya, que están hechas especialmente para que ustedes puedan ensayar. De igual manera, acuérdense que yo les había recomendado algunas páginas donde hay distintas preguntas y ensayos. También pueden ver los ensayos de la PSU, que hay algunas materias que se cruzan. Y de hecho, algunas de las preguntas que les coloco yo vienen de ahí. Ya, si por casualidad en el break que tienen logran ver alguna y tienen duda, también me pueden preguntar. Pero está bien que sepan, que intenten hacer cuestionarios, porque solamente a partir de las preguntas, ustedes pueden lograr aprender. Y como les mencionaba, siempre cuando hay una respuesta mala, nunca la aburren. Eso es súper importante. Déjenla ahí y coloquen por qué está mala y en lo que se equivocaron ustedes. ¿Ya? Entonces, volvemos. Cuando hablamos de economía, hablamos de un problema básico, que es el problema de la escasez. ¿Ya? Y este problema de la escasez tiene que ver entonces con que las necesidades de las personas, de todos nosotros, son ilimitadas. Siempre tenemos necesidades. ¿No es cierto? Siempre tenemos que comprar algo, consumir algo, estudiar algo, mejorarnos de algo, etc. Todas esas cosas van a ser necesidades. Pero los recursos disponibles son limitados. Por lo tanto, se gesta un problema en torno a necesidades ilimitadas y recursos limitados. Las tres preguntas básicas de la economía son qué producir, cómo producir y para qué producir. Estas tres preguntas, para qué, o sea, para quiénes producir también. Estas preguntas básicas de la economía se han resuelto a través de la historia de manera muy diferente. Entonces, cada modelo económico ha resuelto los procesos económicos a partir, por ejemplo, del rol que se le otorga al Estado o del rol que se le otorga al mercado. Imaginemos que estamos en una sociedad, la sociedad de la URSS, hace mucho tiempo atrás, socialista, que es muy distinta a la que vivimos. Entonces, el qué producir, el cómo producir y el para qué producir lo definía todo el Estado a partir de las necesidades que leía él. Por lo tanto, a partir de esta crisis, esta inflexión en los modelos económicos, hoy día estas preguntas van a ir variando dependiendo del área. El Estado solo tiene entonces un rol subsidiario y estas preguntas pasan a responderse en torno a un equilibrio que hay en el mercado o un supuesto equilibrio que debiese existir en el mercado a partir de las empresas fundamentalmente privadas. ¿Quiénes son estos actores que se ven involucrados en este proceso económico y macroeconómico? Bueno, como mencionamos, el Estado también tenemos instituciones autónomas, tenemos a los empresarios, a los trabajadores o a las familias, a grupos de sociedad civil que inciden en este modelo, en este mercado, y a agentes privados y públicos. Por ejemplo, hay organizaciones de regulación que inciden, hay grupos de sociedad civil de consumidores que también pueden incidir. Distintos grupos que en general, nosotros vamos a entender que hay tres sujetos o tres factores importantes. Este juego, por así decirlo, del mercado, se va a entender a partir del dar y recibir en torno a ciertos beneficios, ciertos productos. Entonces, una de las estructuras más básicas de la economía, del trabajo y de la producción en términos de industria, es esto que se refiere a la empresa, la estructura que se genera entre la empresa y las familias. Entonces, las empresas le otorgan a las familias productos, que son bienes de consumo, bienes de servicio, servicios, perdón, etc. Las familias, a su vez, pagan por estos productos, ingresa dinero, entonces, en la empresa, ¿cierto? Que es lo que aparece ahí arriba. Por otra parte, las familias aportan a la empresa a través del trabajo y las empresas le pagan, entonces, a los trabajadores y las trabajadoras para nuevamente que puedan comprar productos y realizar las transacciones. Se dan cuenta, entonces, que a partir del trabajo y a partir de esta transacción de pagos monetarios, se puede generar este ciclo que avanza y no para. Solamente, entonces, por eso es tan importante el empleo, no solo en términos económicos, no estoy hablando en términos sociales. El empleo no solo es relevante porque... por el ingreso de una familia, por salir a trabajar, etc., por desarrollarse, sino que es relevante para el consumo de nuestro país. Mientras más trabajo exista, mientras más ingresos tengan las personas, más plata tienen para gastar. Y si más plata tienen para gastar, más empresas o más industria o más servicios pueden existir. Y si existen más de eso, hay más trabajo. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Por lo tanto, esto va a ser un círculo que va a conducir, entonces, a la lectura de pago monetario, trabajo, pago por los productos y consumo de productos. En estos factores de producción de las empresas, de las industrias, etc., hay tres factores fundamentales, que es el capital, la tierra y el trabajo. Acá está la triada que se denomina. Tenemos el capital, que va a constituir no solo el dinero como tal, sino que también todo lo que me sirve a mí para producir lo que voy a producir. Y que, en general, van a ser las máquinas también. Ya, disculpen. Van a ser también las máquinas, todos los insumos, entonces, que me permiten a mí desarrollar ese trabajo. Por ejemplo, esto mismo que nosotros estamos realizando en este momento, yo diría que el capital que hay acá es tener el internet, tener la televisión, tener la cámara, tener todo el micrófono, tener disponible para producir la clase que estoy realizando ahora. Y eso es parte de un capital. Por otro lado, está el trabajo, que es la actividad humana, sea física o mental. Entonces, lo que yo estoy realizando es parte del trabajo, que es la actividad humana. Y este trabajo, como es trabajo de servicio, generalmente se relaciona más bien con una actividad mental, no con una física. Y las personas que trabajan en la industria, por ejemplo, que trabajan en el campo, que trabajan en los procesos de exportación de materias primas, vamos a decir entonces que sí trabajan a partir de una actividad física. Y en general, las personas que trabajan en servicios, en general, no siempre, vamos a decir que trabajan entonces a partir de una actividad más bien que se realiza a nivel mental. También tenemos la tierra, que no solo va a constituir lo que sale de la tierra en términos prácticos, que ya habíamos dicho que en Chile se exportaba, por ejemplo, el cobre, las frutas, los salmones, la madera, sino que también va a ser la tierra en términos de dónde se localiza la industria, dónde se localiza la empresa, dónde se localiza estos elementos, entonces, que permiten el desarrollo de la economía. Habían escuchado antes el término capital y a qué se refería, a qué hacía referencia, porque muchas veces entendemos, o sea, leemos lo que es capital como concepto, pero no lo internalizamos muy bien. Sabemos que puede ser dinero, pero no solo es dinero, también recuerden que como vimos la semana pasada, también está este apellidito que es el capital humano, que constituye entonces los conocimientos, está el capital de las cosas materiales, el capital financiero, dinero. Entonces, el concepto de capital incluye varios apellidos, por así decirlo, que son fundamentales para el desarrollo de la economía. Ahora, yo les había mencionado hace un ratito atrás que el Estado tiene un rol subsidiario, ¿ya? Entonces, les hice este ejercicio de que el Estado da un paso atrás y lo que entra a jugar es el mercado, ¿ya? El mercado es esta transacción imaginaria donde se va a transar la oferta y la demanda. Va a existir una conjugación de estas en la que se va a producir el mercado. Muchas veces se coloca la imagen de la propia feria porque van a ser, entonces, los feriantes, por ejemplo, los que van a ofrecer y nosotros que vamos a comprar a la feria vamos a ser los demandantes que vamos a querer y vamos a elegir ciertas cosas. Esta conjugación entre oferta y demanda va a establecer, entonces, este mercado y a su vez va a dar cuenta del precio. Entonces, siempre nos mencionaban esto, que a mayor oferta bajan los precios, mayor demanda suben los precios, ¿ya? Por eso muchas veces a nosotros nos dicen, a ver, espérenme, ¿ya? Por eso muchas veces en la feria, el mismo ejemplo de la feria, a nosotros nos dicen, no, es que no traje, no sé si les ha pasado, por ejemplo, no traje sandía porque estaban muy caras o traje muy pocas sandías. Están súper caras las sandías y eso es porque trajo tan poca que hay muchas personas que quieren sandía, entonces las coloca más caras, ¿ya? O al revés, cuando es época de tomate, hay muchos tomates, muchos tomates, entonces los tomates bajan de precio y nosotros podemos comprar muchos más. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Qué otro ejemplo de fruta o verdura pueden... pueden colocarme ahí en el chat que les ha pasado esto de el juego entre la oferta y la demanda? También pasa mucho con los limones, de repente los limones están carísimos, ¿no es cierto? Están súper caros y hay otras temporadas en que los limones están baratos y eso tiene que ver entonces con la oferta, o sea, con cuántos limones tengo yo para ofrecer y si tengo muchos limones, tengo que venderlos más baratos para que me compren y me compren. Pero si tengo poco, yo sé que entonces voy a poder venderlos mucho más caro. Entonces, la oferta es la cantidad máxima de bienes y servicios que un productor está dispuesto a vender en el mercado a un precio dado por una unidad de tiempo. Eso es importante porque esto va cambiando también en el tiempo. Como les mencionaba, algunos productos se pueden vender más en un mes que en otro. Por ejemplo, los juguetes se venden también mucho más en el día del niño o en la Navidad. Los trajes de baño se venden más en el verano y no en el invierno. Por lo tanto, también la unidad de tiempo influye en esto. La demanda, a su vez, es la cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de personas está dispuesto a adquirir a un determinado precio por una unidad de tiempo. Nuevamente, entonces, la demanda es todo lo que nosotros queremos comprar. Este tipo de necesidades ilimitadas que tenemos, entonces, pero adquirir a partir de un precio y una unidad de tiempo determinado. Nuevamente, lo más probable es que yo no me quiera comprar unas botas de chiporro en febrero, en Santiago, y me las quiera comprar en invierno. Por eso siempre es importante, entonces, un precio determinado y una unidad de tiempo. También tenemos la definición de mercado, que, como les decía, entonces, es un conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores de un bien. Todos me ponen ahí salud. Gracias. Se me seca un poco la boca. Uno se cansa de hablar, ¿no es cierto? Ya, sigamos. Entonces, el mercado es el conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores de un bien o servicio. Es el punto de encuentro entre la oferta y demanda. Y acá está un gráfico importante. Entonces, nosotros vemos que tenemos el punto del precio y tenemos el punto de stock. Y el cruce entre los dos me va a dar el equilibrio. Por lo tanto, la compra del producto entre la oferta y la demanda. Ahora, todo lo que nosotros tenemos arriba de este gráfico, chiquillos, chiquillas, si no entienden muy bien el gráfico, no se compliquen. Lo que tienen que comprender. Porque yo también soy humanista, entonces a veces también me enredo un poco con esto. No lo veo hace mucho los gráficos, pero no importa. Lo que tienen que entender es que el cruce entre la demanda y la oferta llega a un punto específico que es la transacción. O sea, en qué momento yo compro algo es porque tiene que haber las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Un equilibrio entre los productos que hay, la cantidad de productos que hay y el precio que tiene. ¿Ya? Por eso se denomina precio de equilibrio. Todo lo que no constituye el precio de equilibrio y que está bajo esta curva es una escasez y todo lo que está arriba es un excedente. Entonces, nuevamente, insisto, si es complicado el gráfico, considerarlo solo analizando los conceptos. La escasez quiere decir, entonces, con todo esto, cuando no hay productos, cuando todo el mundo requiere, por ejemplo, miren, un ejemplo bien que nos ha pasado probablemente. Cuando se corta el agua, cuando hay un temblón importante o hay un temporal y se corta el agua, todos van a comprar agua embotellada al supermercado. Y muchas veces, después de unas horas, ya no queda agua. Entonces, lo que pasó ahí es que hay mucha demanda y hay poca oferta a partir de una unidad de tiempo determinada, recuerden. Por lo tanto, se produce una escasez. En cambio, muchas veces cuando se generan estas grandes ofertas, es porque se produjo mucho producto, ¿no es cierto? Valga la redundancia, se produjo mucho, pero se compró poco. Entonces, se generan ofertas grandes para bajar el excedente. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Sí, necesariamente. Porque a veces a mí me dificulta también estos gráficos. Digo, oye, ¿qué es esto? Pero no, es un poquito más fácil. Si nosotros lo llevamos en la práctica, es más fácil de entender. Ahora, ¿alguno de los problemas fundamentales de esta economía y de los actores que inciden? ¿Y qué rol tiene entonces esto de que el Estado da un paso atrás y el mercado asume un rol trascendental? Las empresas, el capital, las transacciones, bueno, tiene también problemas fundamentales, como les decía. El tema de la desigualdad es un tema relevante en torno a esta economía neoliberal. ¿Ya? Porque si bien nosotros podemos entender de que hay mayor crecimiento económico de la producción, ¿no es cierto? Del país, también tenemos que analizar los niveles de igualdad y desigualdad que hay. Porque, no sé si ustedes han escuchado este poema que habla Nicanor Parra, muy famosa. Que dice, voy a ver si me acuerdo. Si usted come dos panes y yo como cero, el promedio de pan que comemos es uno. Es algo así lo que dice Nicanor Parra, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los índices lo que hablan es de un promedio, pero no hablan del nivel de desigualdad. Entonces, lo que trataba de explicar Parra a partir de eso es que pueden haber personas que no coman nada de pan y personas que coman mucho pan, pero que el promedio va a ser uno, que es lo más equitativo. ¿Ya? Entonces, la desigualdad pasa a ser un problema relevante en estos términos económicos, donde, por ejemplo, en Chile, el 10% de los hogares más ricos capta el 41% de los ingresos hacia el año 2003. Y el 50% de la población tiene un ingreso promedio mensual de 142.000 pesos. Esto también en 2003. ¿Ya? Y el 1% más rico tiene un ingreso promedio mensual cercano a los 15 millones de pesos. El 1% más rico. Esto, esta cifra es la que se da en el 2016 a través de la Fundación Sol. Y también hay diferencia en nuestro país, ¿no es cierto? Pero, a nivel macroeconómico, a nivel mundial, también hay diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Por lo tanto, no es lo mismo nuestra economía que la economía de algunos países de África o la economía de algunos países de Asia o incluso de Latinoamérica. Y, a su vez, tampoco es lo mismo nuestra economía, que está en proceso de desarrollo, se habla de proceso, que la economía, entonces, de algunos países de Europa o Estados Unidos. Por lo tanto, el problema de la desigualdad pasa a ser un elemento relevante y preocupante para los países y para las distintas organizaciones internacionales. Y, como les mencionaba anteriormente, la economía lo que busca a partir de este círculo, de esta máquina, es buscar la creación de empleo. ¿Ya? Y los problemas que se asumen a partir de la creación del empleo son dos. El desempleo, que es lo que sabemos, pero también el subempleo. ¿Ya? Y el subempleo, vamos a definir que son todas estas condiciones donde no se trabaja a tiempo completo, no se trabaja todo lo requerido, no se explotan las necesidades de las personas. ¿Ya? Todos los subempleos, entonces, se habla también incluso de que hoy día cada vez más crece el subempleo. ¿Ya? Entonces, el desempleo y el subempleo, como les mencionaba, miren, se me había olvidado que sí les había dicho esto, no solo afecta las condiciones de vida de las personas y sus condiciones psíquicas, que es muy importante, sino que también afecta la pérdida de rendimiento y eficiencia de la economía. Uno, porque no se está colocando como toda la máquina a funcionar a partir de la capacidad del capital humano que tenemos todos nosotros, sino que también porque va a ser este mismo ingreso el que va a aportar a una economía nacional. ¿Ya? El que va a aportar al crecimiento de la empresa, al crecimiento de la industria, etcétera. Por lo tanto, la economía nacional también va a abogar para la creación de empleo en torno a responder o para paliar el subempleo y el desempleo. ¿Ya? Quiero saber si se entiende bien lo que es el subempleo. Por ejemplo, todos los comerciantes ambulantes, nosotros hablamos de que es un tipo de subempleo. ¿Ya? Porque si bien tienen ingresos, no es ingreso ni establecido, ni formal, ni menos legal muchas veces. ¿Ya? También pueden ser subempleos subcontractivos, contrataciones que son básicas, que son de algunas jornadas, algunas horas, también eso es subempleo, etcétera. Y cuando hablamos de empleo, vamos a hablar entonces de una capacidad. A ver, ¿por qué esta gráfica de acá dice desempleo normal? Yo les había mencionado hace algún rato que si bien siempre se va a buscar el empleo, existía este concepto de flexibilización laboral para que los trabajadores pudieran cambiarse de trabajo. ¿Recuerdan? Por lo tanto, en esta economía funciona a partir de un cierto nivel de desempleo. donde las transacciones en torno a los capitales, a los servicios, al trabajo que tienen las personas, permite la movilidad y funciona a través de un pequeño desempleo para poder cambiarse, para poder subir de puesto, para poder irse a otra región, etcétera. Por lo tanto, nosotros hablamos de este concepto también de libertad de empleo. Donde va a ser mucho y es lo que también hablaba la semana pasada, no es lo que ocurría hace algunos años atrás, hace 20, 30 años atrás, donde nuestros padres o nuestros abuelos trabajaban 20, 30 años en una misma empresa. Hoy día, entonces, va a existir esta movilidad, esta libertad de empleo mucho más rápida a partir, por lo tanto, de un desempleo, de una cuota de desempleo que funciona en la economía nacional. Por lo tanto, va a haber una economía también bastante activa y que va a ir cambiando rápidamente en torno a las condiciones de conocimiento, de empleabilidad, de capacidades técnicas, entre otras. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a tener dos ejercicios. El primero de ellos dice ¿De qué factores principalmente depende el precio de la fruta y verdura que compramos en la feria? Uno, condiciones climáticas. Dos, de las ofertas. Tres, de la demanda. En las pruebas que ustedes van a rendir, ahí debería decir de la oferta, no de las ofertas, ya, de la oferta. La prueba que ustedes van a rendir generalmente está enfocada a responder a preguntas de la vida cotidiana. Por lo tanto, todo lo que ustedes van a responder tienen que analizarlo en función de las materias que hemos visto de manera más global. Ya, vamos a dar entonces esta es una pregunta que yo dije no sé si está bien construida la pregunta pero miren, les voy a explicar bien. Es la C. ¿Por qué? Porque yo les estoy preguntando entonces ¿de qué factores principalmente depende el precio de un bien? En términos generales yo estoy que yo quiero saber de qué depende el precio de algo de la fruta en este caso fruta y verdura. Entonces los bienes van a depender siempre de los precios de la oferta y de la demanda. ¿Ya? Recuerden que la oferta puede estar incluida en las condiciones climáticas pero no es no está sujeto a eso porque puede ser infinitas factores no solo condiciones climáticas puede ser si llegaron trabajadores a la feria puede ser si chocó un bus puede ser no sé millones de factores por lo tanto el precio de un bien se va a transar a partir de la oferta y de la demanda. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición? Comillas Son las responsabilidades de llevar a cabo la actividad productiva esta puede ser pública o privada nacional o extranjera Uno Máquinas Dos Empresas Tres Capital Bueno es la dos que son las empresas Bien excelente Paola Entonces recuerden que también cuando hablamos de Empresas del concepto de Empresas donde está bien excelente nosotros podemos hablar que las empresas pueden ser públicas o privadas en general nosotros estamos acostumbrados al día al día de hoy que en su mayoría son privadas pero pueden hay empresas públicas como Codelco por ejemplo no es 100% pero tiene un porcentaje nacional o extranjera y esto se puede combinar evidentemente por lo tanto son las responsables de llevar a cabo la actividad productiva las empresas cualquier actividad productiva sea de servicio o de bienes de industria y la que puede ser pública privada nacional o extranjera ¿ya? Con eso entonces terminamos esta clase si tienen alguna duda o consulta que quieran desarrollar pero recuerden que acá en esta clase lo más importante lo más relevante es destacar esto en donde donde entonces el mercado va a constituir la transacción entre la oferta y demanda y a partir de eso se va a fijar un precio donde el estado va a tener solo un rol subsidiario y los factores de producción van a ser el capital la tierra y el trabajo y este esquema también que es es más simple ¿no cierto? donde las familias van a trabajar para las empresas y las empresas van a otorgar productos y a su vez esto se va a transar a partir de un cambio monetario bueno entonces terminamos y si no me equivoco ustedes van un break para poder descansar de este sábado bien intenso que tuvimos en historia suerte que estén muy bien estudien vean videos se me perdió el y nos vemos hasta luego que estén bien chau 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 ¡Gracias!